Hace 5 años yo iba entrando a la banda, subimos, y se va muy diferente, cuando entramos, cuando yo entré con ellos por los turquines eran más chiquitos, íbamos a ver ciudades, y pues cada vez... Hasta que ya se tuvo todo conmigo. Y ya, me dijeron segunda y pues, no, cuéntate que me tocó recién. ¿Cuánto es cuando nos crees que había tocado Culiacán? ¿Qué le cuente, qué le cuente? Ya, ya, ya lo alconeó. Es que yo soy Culiacán, sin hablar, entonces cuando fueron a tocar, la primera vez que fueron a tocar, ya como unos claxons, yo no fui a el concierto, no quise ir a la zona, no los conocía la verdad, no conocía la banda. Y ya, que no, nunca había, y después cuando me dijeron, hey, fuiste el show, se me gustó, me gustó, me gustó a tus amigos, tus amigos 50, ¿quieres hacer eso? Ya les estamos alconeando, les estamos alconeando. Mira, eso te acabó. No, ahí yo no lo termine. ¿Qué cosa te le dices? Pues hace cinco años, pues, ha cambiado mucho las cosas, ¿no? Con un segundo disco, ahorita vamos por el cuarto, pues, encantado, ¿verdad? ¿Y en cinco años? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves, en cinco años? ¿Y en otra banda? Más grande. No, pues, ya hay lugares que no hemos llegado, venir, por ejemplo, a Mérida, y que vaya más gente, nos escuche más gente, y que nosotros nos escuchen nuestra música, que es lo más importante. Claro. Bueno, que bueno, me da gusto que tengan esa hambre, por más. Y, este, y, aquí tenemos una de las ganadoras del concurso, de que va a comer con ustedes y hace una pregunta. Cuártela. A ver, Karim, ¿cuál es la pregunta? Claro que sí, su pregunta de ella fue más o menos similar a la que acaba de hacer Luis Pablo. Pero bueno, aquí ella les pregunta que, como que, ¿qué más les gustaría lograr? ¿Qué sueño tienen ustedes en común, como grupo? Que digan, no, nos gustaría llegar aquí y muchísimo más. Está listo. Eh, vamos a todos, ¿bien? Pues, es que sueños tenemos un chorro, ¿no? Este, y conforme más vamos creciendo, más vamos tocando, como que estos sueños se van, este, multiplicando, ¿no? Entonces, como que, eh, o sea, no hay como una limitante sueños de hasta qué queremos llegar ya. O sea, claro que, pues, digo, lo principal o nuestros sueños ahorita a corto plazo, pues, es llegar a tocar el lugar donde hemos tocado, que más gente escuche nuestras canciones, este, no sé, tocar algunos niveles importantes. O sea, es como que siempre la onda está tocando y que más gente lo escuche, ¿no? Pero es lo padre de que los sueños van creciendo, ¿no? Y, por ahorita yo estoy estudiando en algo que quisiera hacer, pero a lo mejor en unos años, pues, no van a venir más sueños, ¿no? Obrar un mes.